Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y vamos a hacer un lindo nieve decorativo, entonces vamos a la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar con los moldes, que va a ser el cuerpito, cabeza, estos unos ojitos, que irían aquí, bracito y guantes. Entonces, estos moldecitos los vamos, estos muñecos los voy a trabajar en flis, recuerda que si lo quieres trabajar en fieltro, lo puedes trabajar en fieltro pañolense. Entonces, aquí ya tengo dos veces el cuerpo, ya lo tengo dos veces y ya lo he cosido todo el contorno así. Acá en el cuellito, dejé un espacio para voltear y rellenar. Luego aquí tenemos la cara, que ya la cosí, y eso ahorita la vamos a elaborar. Unos bracitos, que son estos, pero ya los tengo, ya los rellené, ya le hice unos guantes en pañolense y los uní. Y entonces aquí ya están los dos bracitos ya listos y terminados. Y vamos a trabajar con una naricita así, rojita en pañolense, dos veces y la vamos a coser. Vamos a empezar entonces haciendo nuestro proyecto. Vamos a voltear el cuerpo. Vamos a alzar estos moldes. Entonces vamos a voltear. Volteamos. Sacamos, estiramos muy bien. Y nos vamos a ayudar con las tijeras o un palito que tengamos por ahí. Para jalar las costuras aquí de los piecitos. Bueno, entonces vamos a proceder a rellenar. Entonces para eso tenemos el relleno o algodón. Entonces voy a meter un poquito el cuerpecito así. Para que de una vez el relleno me llegue a los piecitos. Ya, ya, ya. Y ya, ya. Ahora sí vamos a rellenar la barriquita. Vamos a repartir, vamos a tocar. Aquí le hace falta, entonces vamos a hundir relleno. 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 Listo. Ya después que lo tenemos rellenito. Vamos a cerrar con una puntada envolvente. Aquí quiere decir que vamos a envolver la tela con la aguja. Alamos y anudamos. Listo, tenemos el cuerpito, los brazos, ahora vamos a elaborar la cara. Ya después que lo tenemos cosido, entonces vamos a quitar el exceso. Y vamos a hacer una abertura atrás. Por ahí la vamos a voltear y rellenamos. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En mi Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. Allí encontrarás el molde de este proyecto. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar? Entras a mis fotos, luego pasas a álbumes y lo buscas con el nombre del proyecto del video. Ahí vas a encontrar este y muchos otros más. Con el dedito me ayuda a estirar las costuras. Rellenamos la carita. Rellenamos la carita. Vamos a organizar el relleno con este movimiento. Y ahí miramos en qué parte es que le falta. Rellenamos la carita. Listo. Vamos a acomodar la carita. Falta aquí un poquitico. Listo. Está teniendo la cabeza bien rellenita. Vamos a cerrar. Listo. Vamos a hacer una puntada escondida. El nudo lo dejamos por dentro. Y hacemos así. Una puntada arriba. Una puntada abajo. Una puntada arriba. Y la otra abajo. Jalamos. Y seguimos cosita. Está listo. Y listo. Entonces le damos forma Entonces esto es para hacerle los ojitos Vamos con la nariz Entonces vamos a colocarlos Aquí Lo podemos sostener con un alfiler Mientras le hacemos unas puntadas decorativas Y la naricita va aquí Primero le vamos a hacer Las puntadas aquí a los ojitos Antes de poner la nariz Sacamos la mitad Devolvemos a que nos salga aquí arriba Ahora voy a hacer unos punticos A medio centímetro Y vamos a hacerle una puntada decorativa Que va a ser la siguiente Así para que nos quede recto Vamos al segundo punto Que nos quede recto Aquí en la tercera vamos a hacer una cruz Que vamos a sacar así el mismo hilo Nos va a ayudar a guiar Aquí Y de aquí Vamos para el otro punto Listo Por aquí ya terminé Me devuelvo aquí al centro Y voy a hacer lo mismo Por este lado Un saludo Un saludo company y así va quedando aquí podemos hacer le podemos hacer de una vez las cejitas nos vamos aquí arriba primero hacemos como los puntos de dónde a dónde aquí 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 volvemos a la nariz la nariz como va a ir aquí ubicada todavía no la voy a colocar esta se coloca de últimas para que nos quede todas las puntaditas escondidas debajo de la nariz entonces vamos a hacer una imitación de boquita muy leve y con el mismo hilo vamos a seguir bordando vamos a sacar aquí este cachetito y la bordamos así listo aquí ya la termino y la devuelvo de nuevo aquí hago un nudito y ya podemos pegar la nariz la nariz va a ir acá vamos a colocarle entonces unos ojitos perla entonces ahí si pegamos la nariz primero la vamos a colocar luego de que ya la tenemos pegada entonces vamos a hacerle dos puntitos aquí en la parte de arriba bueno ahora vamos a colocar los ojitos lo cual lo voy a hacer aquí por un costado ponemos un ojito perla negro anudo de una vez para que no se me vaya a soltar y voy hacia el otro ojito a nudo corto corto y ahora si voy a pegar bien la nariz solo le había puesto como un puntico para mirar la ubicación vamos a pegarlo ahora si bien y ahora vamos a ensamblarlo y ahora vamos a ensamblarlo a color blanco vamos a cruzarle la cabecita aquí entonces recuerden una puntada al cuello otra a la cabeza damos vuelta seguimos cosiendo recuerda seguirme en mis redes sociales en facebook me encuentras como sandramilena torres ahí solo debes seguirme y en instagram me encuentras como sandramilena coquis y mi whatsapp es 318 230 53 80 estoy dándole otra vueltica para que la cabeza me quede bien fija y no se mueva listo listo luego aquí vamos a colocar los bracitos recordando que los dos deditos gordos se encuentran entonces los bracitos irían así a los lados vamos a colocarlos debajo del cuello mira aquí bien apretaditos entonces voy a mandar mi aguja hacia el otro bracito y la voy a devolver y remato atrás ahora para darle como un poquito como de cambio de colores entonces le podemos aquí podemos decorarlo aquí le podemos colocar unos botones decorativos le podemos aplicar sombras vamos a aplicarle un poquito de sombras a los lados entonces para eso necesito una pintura de que sea de tela un pincel chino un pincel chino así gruesito y también vamos a necesitar un pedacito un retacito de tela para descargar entonces descargamos descargamos en la tela y vamos a hacerle así al proyecto solo vamos a hacer todas las costuras le pueden aplicar amarillo o café tratamos de no cogerlo donde ya le aplicamos la pintura porque está fresquito hay que dejarlo secar un buen rato seguimos haciendo este proceso la verdad no necesitamos mucho es un poquitico como por darle sombras voy a buscar un botón unos botoncitos decorativos que nos puedan servir para decorarlo por aquí tengo estos solo los podemos colocar con una hebrita de hilo y lo amarramos para que quede bien bonito yo le voy a colocar un poquitico y luego los colocamos bien así bufanda si quieren colocarle una bufanda al gusto roja combinada como la quieran hacer así por el momento me quedo a mi entonces espero que les guste este proyecto lo hagan, lo elaboren me sigan en mis redes sociales que me encuentran en facebook como Sandra Milena Torres allí encontrarás el molde de este proyecto y de muchos más recuerda adentrar a fotos luego álbumes y allí encontrarás los moldes en instagram como Sandra Milena Coquis y mi whatsapp es 318-230-5380 entonces fue un agrado hacer este proyecto con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!